Guías Velocidad Blue, las guías más rápidas de la galaxia. ¿Cómo conseguir la mejor mutación de daño crítico en Grounded? El daño crítico es muy importante para derribar enemigos rápidamente y aumentar tus posibilidades de sobrevivir en combate. Con la mutación de Inspiración Vegetal puedes aumentar hasta un 25% tu daño crítico si vienes a la mesa de Picnic, entras al laberinto y completas el puzle secreto del dado. A pesar de ser una mutación de dos niveles, no te preocupes si no tienes el primer nivel porque se desbloquean independientemente en cualquier fase de la partida. En cualquier caso, si aún no tienes acceso a la mesa de Picnic, te dejo aquí arriba un vídeo sobre cómo conseguir fácilmente desde el día 1 el primer nivel de esta mutación, que en lugar de añadirte un 25 te añade un 10% de crítico. Y si por el contrario quieres venir directamente a la mesa de Picnic pero aún no sabes cómo subir, por aquí arriba te dejo un link a otro vídeo rápido para que subas fácilmente. La resolución del puzle del dado es sencilla. Golpea con un arma el dado hasta que la cara superior del mismo se coloque el número 20. En mi experiencia es más sencillo y más rápido si lo haces con un arma a dos manos. Cuando lo hayas conseguido aparecerá la animación de una estrella. Danza ese dado y consigue un 20 para superar todos tus obstáculos con tu nueva mutación de daño crítico. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!